En la revista, hay vías que están inhabilitadas en La Paz. Los detalles con usted, Christian Seiler. Natalia, buen día. Les mostramos el panorama. Estamos acá, justamente, a la altura de la Cervecería, en la autopista. Y este es el panorama que tenemos ahora, justamente, se ha deshabilitado esta vía, que es la de bajada, justamente, en la autopista, porque han llegado los trabajos de mejoramiento, de ampliación de la autopista hasta este punto. Solamente se está utilizando la vía de bajada. Es lo único que se ha habilitado. Hay la cinta perimetral que se ha colocado. Los trabajos han empezado ya hace un par de días. Y, bueno, pues, precaución para la gente que suba al alto, que baje del alto, puesto que, bueno, este es el inconveniente que se tiene, pues, acá. Recordemos de que, de alguna manera, la empresa Levón tendría que terminar los trabajos en autopista hasta el mes de junio. Este mes tendría que acabar, si no, procedería el gobierno a las multas. Es lo que se había anunciado antes. Entonces, decimos, una vez más, solamente una sola vía se está usando en la autopista. El panorama desde este lugar. Es un sector muy delicado de alto transporte. Toma en cuenta que esta vía debería ser, evidentemente, acelerando en cuanto al trabajo, pero se encuentra así, inhabilitado por ahora. Tenemos más sobre usted aquí en la revista. ¿Cómo es?